...importante tarea de hace tantos años, de hace tanto tiempo, la profesora Sandra Abdo, para, bueno, que nos cuente un poquitito sobre la jornada de este miércoles desde la hora 16 en el Centro Cultural de Convenciones. Sandra, ¿cómo estás? Luis González te saluda aquí en Impacto. Muy buenos días. No sé si me estás escuchando. Ahora sí, ¿no? Sí, te escucho. Ah, ahí perfecto. A nosotros también perfectamente. ¿Cómo estás, Sandra? Un gusto. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un gusto estar charlando contigo. Igualmente. Y un tema realmente muy interesante, ¿no? Una nueva clase abierta, en este caso una clase itinerante, que se va a llevar a cabo aquí en Relicola. Las clases que se desarrollaban justamente en la localidad de Alta Italia comienzan a recorrer distintos lugares, en este caso nuestra localidad, ¿no? Sí, es la primera clase abierta por la memoria, la verdadera justicia itinerante. Empieza con Relicó, por invitación de Viviana Bonchobani, ya desde hace dos años, porque esto estaba acordado para el año 2020, cuando Viviana era presidenta del Consejo Deliberante. Y bueno, la pandemia postergó todo y finalmente hoy, el mismo día que habíamos acordado para el 2020, se va a realizar la primera clase abierta itinerante, después de 17 años. Muy bien, bueno, recordemos un dato no menor, la cantidad de años que vienen desarrollando junto a alumnos, a docentes y al público en general, estas clases donde, bueno, la búsqueda por la memoria, la verdadera justicia es el emblema, ¿no? Pero, bueno, sí, justamente esta clase se inicia en 2006, en el contexto de, bueno, cuando se determina que el 24 de marzo es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y se lo establece como feriado nacional, y en el ámbito del colegio al que pertenezco, que es el Instituto General José de San Martín de Alta Italia, yo soy profesora de Construcción de Ciudadanía, pensamos en conmemorar este día a través de una clase abierta a la comunidad y a los alumnos en general, es para todo el colegio, era para todo el colegio y para la comunidad de Alta Italia. Bueno, lo hicimos como con los recursos que teníamos en aquel momento, pero eso inició un camino y una construcción de la memoria colectiva comunitaria que fue cada vez creciendo, las clases abiertas fueron declaradas de interés municipal en el 2010 y de interés de parte de la Secretaría de Derechos Humanos en 2014, y a su vez, bueno, nuestra madrina Estatia Almeida, quien estuvo presente, fue la protagonista de la clase abierta del 2018, de Madres y de Hijos, Historias de Militancia, y en el año anterior, en el 2017, nosotros tratamos el caso del Colegio José Ingenieros de Jacinta Graos que por primera vez sale a la luz toda la historia a través de nuestra clase abierta con los mismos protagonistas, los profesores que habían sido perseguidos y los familiares, y ahí establecimos una conexión muy grande con el Colegio José Ingenieros que se mantiene hasta hoy, y en el año 2020, unos días antes de que se cerrara todo por la pandemia, tuvimos la satisfacción de que la legislatura de la provincia de La Pampa declaró estas clases como instrumento pedagógico para conmemorar el Día de la Memoria, por presentación de un proyecto del diputado Martín Balsa, que va a estar hoy presente en nuestra clase. A partir de ese momento, bueno, nosotros construimos el secundario, construyó el Monumento a la Memoria de Alta Italia, un trabajo conjunto de la escuela con el municipio, que inauguraron las víctimas de 16 grados en el 2017, y a partir de ese momento, bueno, es como que ya no son nuestras clases abiertas, sino que pasan a ser de todas las instituciones que quieran conmemorar, no solamente conmemorar, sino construir memoria a través de un trabajo colectivo entre la institución educativa y la comunidad, ¿no? Es un poco esa la idea. Realmente, lo que ocurre en esas clases, estuve justamente cuando vino Tati, cuando vino Tati Almeida, es muy importante porque hay mucha información interesante, muy didáctica además la clase, pero además también son momentos muy emotivos los que se vieron, muy fuertes, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que la forma en que nosotros tenemos que transmitir esto, en este caso 46 años después, cuando las iniciamos, 30 años después, es en una clase que tenga, además de contar la historia, que tenga a los protagonistas, que en La Pampa, imaginate que nosotros, esta provincia, no es que no fue una isla y lo sabemos, pero sí que estaba muy lejos de lo que ocurría en los grandes centros urbanos, por ejemplo, y a su vez también aportarla desde las canciones, desde el arte, desde, bueno, los alumnos del colegio hacen una presentación siempre artística, musical, contando el motivo de la clase. Todas las clases tienen una canción que la identifica y que tiene que ver con los protagonistas de esa clase, ¿no? En este caso, la clase itinerante se llama Rompecabezas y tiene que ver nada más y nada menos que con los juicios de esa humanidad y todos los trabajos de investigación que se realizan para poder acusar a los represores y obtener condenas 46 años después. Entonces tiene que ver con un trabajo minucioso que hacen las víctimas que pudieron sobrevivir, los familiares, y en el caso de los juicios de esa humanidad, los fiscales y los abogados querellantes reconstruyendo la prueba, porque hay que demostrar eso en un juicio, para obtener condena y, por supuesto, justicia. En ese contexto van a estar hoy la fiscal Yara Silvestre, que es la fiscal federal a cargo de los juicios de esa humanidad en La Pampa, Pablo Yonto, que es uno de los abogados de víctimas, abogado querellante que más casos de juicios de esa humanidad tiene en este momento, y Esteban Garelli, que es el director de la película que pasaron ayer y hoy para los distintos años de Realicó, Alcaitare y otras localidades, que va a contar la historia de reconstrucción que hizo el mismo protagonista, que es un profesor del Colegio José Ingeniero de Jacinto Araos, que, bueno, que reconstruye la historia y el por qué llegan a ese hecho tan terrible, que fue 100 militares, coparon la localidad, que es muy chiquita, y se llevaron alumnos, profesores y padres del Colegio José Ingeniero, ¿no? Muchos de ellos estuvieron presos uno o dos años, presos sin proceso, a los jóvenes los liberaron después de todo un interrogatorio, los demás pasaron por todo el proceso espantoso que significa el terrorismo de Estado, y el profesor Guillermo Cuartucci logró escaparse del centro clandestino que habían ideado en la Ruta 35 y se exilió en México. Y él reconstruye esta historia porque de eso no se hablaba, ¿no? De por qué se llega a esto. Y tiene que ver con este carácter de cívico, militar, de la última dictadura, ¿no? El aporte de la sociedad civil, que a mi criterio es torniado, desconocimiento o ignorancia, en muchos casos, a que el terrorismo de Estado haga estragos en los ciudadanos argentinos. Exactamente, Sandra. Y con respecto, digamos, a los expositores, bueno, todos reconocidos, justamente como estás contando, ¿y cómo ves la situación actual con respecto a estos temas tan importantes, a esta fecha tan importante, por ejemplo, en el Día de la Memoria? ¿Cómo ves que ha calado en los últimos años en lo social, en la gente, en los jóvenes? Mirá, yo, en primer lugar, creo lo siguiente, que hay algo positivo y que es que desde el 2006 o antes, en realidad desde el 2004, se estableció una política de Estado dentro de la defensa de los derechos humanos, tenemos el tema de no recordar, sino de dar a conocer reiteradamente lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar, que es el terrorismo de Estado, ¿no? Que no significa defender a uno, defender al otro. Esto no es una guerra, no fue una guerra. No, claro. Sino que el Estado aplicó todos los recursos que los ciudadanos aportaron, incluso esos ciudadanos que fueron torturados, desaparecidos, a quienes le sacaron sus bienes, todo ese aparato estatal hizo que el Estado se convierta en terrorista. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar y esa es la política de Estado que se marcó en 2004, desde 2003, en realidad, cuando se anularon las leyes del perdón, en adelante. Y vos fíjate que, a pesar de que cambiaron los signos políticos, esa política de Estado, digamos, en algunos momentos habrá tenido situaciones, ¿no? Como cuando fue lo del 2x1, cuando querían liberar represores, pero en realidad se mantuvo hasta la fecha. Entonces, eso es un logro. Y la resistencia social ante ese momento que está destacando, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora, con respecto a la sociedad, con respecto a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que, imaginate, 46 años, para un joven esto es algo vinculado con la historia. Porque el joven hoy, a pesar de que podamos tener problemas en nuestra democracia, vivimos en democracia y la libertad es un valor y es un derecho que se vive y que no pueden pensarse en otra situación que no sea la libertad y los derechos, ¿no? Pero más allá de eso, lo que yo creo que, por eso hacemos esta clase abierta, nosotros, todos los años, porque tiene que ver con la docencia. Mirá, cuando vino Tati, vos fuiste testigo, Tati viene a un pueblo muy chiquito de La Pampa, nadie entendía por qué Alta Italia y, ¿sabés por qué viene Tati? Porque el año anterior, cuando hicimos la inauguración del monumento que crearon los chicos, o sea, los chicos de Alta Italia, los alumnos, diseñaron por qué cada color del monumento, diseñaron el monumento, por qué la memoria de un color, por qué la justicia y la verdad de otro color. yo tengo la posibilidad de hacer contacto con Tati, contarle esto y ella misma me llama por teléfono y me dice que eso es un gran logro, ¿no? Construir un monumento a la memoria en un pueblo que no tuvo víctimas, que no hubo víctimas en Alta Italia, en conjunto con un municipio, ¿no? Que colaboró siempre. Es algo muy meritorio y además la historia del colegio de Jacinto Araos. Entonces ahí empezamos a tener una relación y ella me dijo el pañuelo de Tati tiene que estar, el pañuelo de las madres tiene que estar en Alta Italia. Y cuando Tati me entrega el pañuelo, que es un momento muy conmovedor para uno de manera personal porque vos no te esperás de ese momento, lo que está entregando es el legado por el ejercicio de la docencia, ¿entendés? Tati siempre habla de su rol docente y este es un poco el legado que nos dejan las madres con sus 91 años que siguen tan activas como siempre. Es la docencia. Yo creo que cuando hay situaciones como la suben y con el monumento y demás tiene que ver con el desconocimiento, no tiene que ver con que la gente es mala, que la gente quiere que desaparezcan personas, tiene que ver con el desconocimiento. por eso los docentes tenemos que involucrarnos, tenemos que involucrarnos y mostrar la historia de una manera objetiva, ¿no? Pero en especial mostrar lo que significó el terrorismo de Estado. Yo siempre tuve satisfacciones con gente que desconocía esto y que tenía una postura como que no le gustaba, como que no quería hablar, que una vez que va a la clase abierta y entiende de qué se trata, cambia totalmente su posición, ¿no? Entonces no hay que enojarse con el que tiene esas reacciones, hay que pensar que hay un trabajo que hacer desde la docencia, ¿no? Sin dudas. Que eso, ese es el negado. Claro. Esa es mi última clase abierta, yo me voy de la institución para hacer otras cosas, ¿no? Y yo voy a una clase a todo el colegio y a la comunidad siempre, aparte de la clase abierta que ya es, digamos, ya no es más del pueblo, ¿no? Y vine de última clase el 23 de marzo y los chicos del sexto año hicieron un musical, me hicieron un homenaje que, bueno, lloré desde que empezó hasta que terminó antes de dar la clase, que se llama El Legado y se lo mandó a Tati y, bueno, Tati se emocionó mucho y demás, pero yo después me quedé pensando que El Legado tiene que ver con eso, ¿no? Que la responsabilidad que deben asumir los docentes en involucrarse en mostrar el terrorismo del Estado y cuidar la democracia, los derechos y, en definitiva, cuidar a la patria. Eso es lo que yo creo. No que no es a una persona, sino es al docente que se involucra, que hay muchos. Hay muchos docentes que se involucran. Pero a veces se hace complicado pensar cómo transmitís y cómo llegás a un chico de 15, 16 años que esta historia obviamente no la vivió. Entonces, ahí está la... Hay que redoblar los esfuerzos y pensar en ese lugar. Eso es lo que creo, ¿no? En forma particular. Sin dudas. Tal como enseñaron las madres y las abuelas, como estás diciendo, ¿no? Con mucho amor, con compromiso y con valentía, ¿no? La verdad que, bueno, Sandra, siempre es un gusto charlar con vos. Te mando un beso grande. Vamos a estar seguramente en contacto en la jornada de hoy. ¿Puede ir todo el mundo o es solamente para alumnos y alumnas? Bueno, pasa lo siguiente. Sí puede ir. La idea es que puedan ir. Lo que sucede es que en el centro de convenciones y no sabemos exacta la cantidad de alumnos, pero bueno, en la medida que se pueda, ahora está más flexible el tema del Aforo y demás. Claro. Van a ir colegios de Rélico, un colegio de Alvear y los chicos de Alta Italia, los de estos años. Van a estar presentes algunas autoridades que apoyaron todo este trabajo que hemos realizado y a su vez, esto quiero destacar, vos recordá que la clase abierta, bueno, justamente tiene toda una cuestión artística que contribuye a entender, ¿no? la lógica, en este caso, del rompecabezas que se arma cuando estás reconstruyendo la memoria. Entonces vamos a tener la satisfacción, bueno, primero hay una presentación musical de mis alumnos de sexto año con la profesora Valeria Reina que hace años que vienen haciendo eso que te dije, que es desde lo artístico mostrar lo que se va a hablar en la clase y después tenemos la satisfacción de que van a tocar dos temas de la clase abierta de 2006, la comunitaria y va a cerrar Fran Taurián, ¿es? Fran Taurián, sí, sí. Bueno, que tuvo la amabilidad de preparar la canción de esta clase abierta que se llama Levántate y Canta que es de César Isila y que tiene que ver y con esto voy terminando, que tiene que ver con ese golpe de suerte frente a toda la adversidad, vos pensá que para reconstruir y poder acusar vos tenés muchas personas que desaparecieron, vos dejártan testigos, los documentos que están incompletos, los represores no escribieron lo que tenían que escribir entonces hay que hacer un trabajo muy, muy, muy minucioso para lograr calzar toda esa prueba y poder acusar. Entonces eso es un golpe de suerte, ¿no? Frente a toda la adversidad que significa encarar un juicio de lesa humanidad 46 años después. Así que estemos muy contentos con la intendenta nos abrió las puertas, todo el equipo del municipio está trabajando y es una experiencia nueva para nosotras poder empezar a hacer estas clases itinerantes y bueno, para mí la última, pero yo sé que queda un equipo de trabajo que va a hacer las cosas muy bien. Así que yo te agradezco esta nota y bueno, que sirva para sembrar esta clase. Exactamente, esa es la idea. Sandra, te mando un beso grande, un saludo muy grande a la querida amiga Gaby también, Gaby Ferrari. Muchas gracias, bueno, te esperamos hoy. Vamos a estar, vamos a estar seguramente. A las 4 de la tarde en el centro de convención. Gracias Sandra, un beso grande. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, Sandra, hablando en la 9.1.1 aquí en Impacto Informativo para, bueno, contar acerca entonces de esta jornada realmente muy interesante, la decimoquinta clase abierta por la memoria, la verdad, la justicia, rompecabezas se denomina en este caso. Gracias.